Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo los vanos Soy el rey de la jungla, en la calle de espanto Antes era el débil, ahora estoy armando La soledad y el brillo, mis puños y mi sangre Han hecho que cambie Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo los vanos Voy llegando, ahí lo vemos, ¿cuál era tu nombre? A Mario Capturita, pejerrey Escollera norte Viento sur ¿A dónde me vengo cuando hay viento sur, sudoeste? Escollera norte Como vieron en la presentación Ahí, el Morphibondi Espectacular Bueno, vamos a tirar acá Acá, el viento está fresco, fresco Gente, pero bueno Viene el mar Acá está muy bueno En otro lado no sabe cómo rompe Si le agrando la imagen de allá De la costa Rompe a full Llegando Ya tiré la de variada Acabo de armar una para la variada Vamos a ver si hay algún pespalo Alguna brótola Alguna pescadillola Ahí la tiré más o menos Unos 40, 50 metros Y ahora vamos a armar una de peje de fondo Y vamos a tirarle acá adelante A unos 20 metros nomás Ahí, bien cerquita Bueno, vamos a ver que sale Ya pasamos el mediodía Así que, bueno Nos vamos a quedar a la tarde Vamos a ver Ahora me voy a fijar Si estamos en creciente o en mínima Que todavía no me fijé Y les voy a dar esa información El mar Clarito, clarito Bien claro Para la pesca de peje rey De cornalito Por allá se ve algunos Miren Tirando la red de cornalito Allá a lo lejos Allá hay unos tirando No sé cómo les estará yendo Ahí va Todavía no termino de armar Otro peje arriba Y cangrejito Ahí va El cangrejo volvió El peje quedó Bien, Mario Bien, bien, bien Va, va, va Arriba están, mirá Mirá, media agua A ver, a ver, a ver A ver, a ver Primer piquecito Creo que viene Vamos a ver A ver si viene No, me parece que No, lo perdí Lindos piques Tres piquesitos seguidos Abajo me comió Lindo, lindos piques El tuyo viene Vamos a ver si viene El de Mario Abajo Dale Bien, arriba Ese pescadito A mí me comió No llegué a clavarlo Bien, bien, bien Vamos A ver, a ver A ver si viene el primero Ahí le até la carnada Porque me la estaban comiendo Estoy teniendo bastante pique Pero me lo comen A ver si viene el primerito No No, me siguen picoteando No lo puedo clavar Bueno Pero por lo menos Ya no me roban A ver, a ver, a ver Creo que ahora sí Por fin Tirándola más Doblete Arriba ese doblete Ahí vamos Mucho, mucho piques Me estaban haciendo No lo podía clavar Estos ya son más grandecitos Por eso se han clavado El de abajo Bastante lindo Bastante bien Vamos, vamos, vamos Ahí vamos por los más grandecitos Atando la carnada Para que no me la roben Me resultó mejor Ahí va Bien, eh Salió A ver, a ver A ver, a ver Vengo con un cangrejito Ahí se me soltó Pero como estaban Los pejes también me están Tengo mucho pique No puedo clavar Ando con anzuelo 6 Es de anzuelo medio grande Para los pejes que hay Pero mucho pique Bueno, brazoladas de 80 centímetros Hoy estoy con tanza 0,40 Lo ideal es 0,30 0,25 Más finita Estoy con esta Para que me dure un poquito más Bueno, vamos A ver Acá estaba tirando la de variada Creo que tengo un pescadito en esta Vamos a hacer Ahí vamos Y todos los motronzuelos pelados Me están comiendo a full Hay bastante pique Está difícil Está difícil para que los clave Por el anzuelo Pero hay bastante Este tamaño Ahí viene Raúl Arriba ese pescadito para Raúl Vamos Bien, eh ¿Cómo venís? Bien, eh Está Yo veo allá a la orilla Y rompe A full Bueno ¿Ya no viste las zonas que vienen? No, no Las zonas allá en la sur también Allá en la sur Se ven unas zonas también Este tiene pique Mirá Acá justo un pique Acá justo hubo un pique Estaba mirando yo Bueno Seguimos Somos varias cañas de este lado Estamos todos juntitos acá A ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene Pescadito Doblete Arriba ese doblete de peje Ahí vamos Espectacular Ahí vamos Vamos Uno que otro ahí A ver, a ver, a ver Creo que viene otro Seguimos Están ahí Bien, bien, bien Ahí viene Vamos a traerlo por abajo No se salga Ahí vamos Un poquito más lindo Un poquitito más lindo Bien, bien, bien Este tamaño sí Bastante mejorando el tamaño A ver, a ver, a ver Creo que viene otro Eh Bueno Están ahí Seguimos Arriba están Están picando más bien arriba Capaz que de flote están Están bien arriba Estoy encarnando con camarón Pelado Lo pelo Y lo ato Y desde que lo empecé a atar Es mucho más efectivo Porque tenía anzuelito Un poquito grande Para el pescado que hay Que tampoco es muy grande El anzuelo que tengo Es seis Tampoco es un anzuelo muy grande Eh Pero me estaban Me estaban comiendo A cada rato Así que bueno Decidí ponerle Atarla al camarón Y ahí va Va mucho mejor Eh Estamos sobre la máxima Ahora está bajando Está empezando a bajar Había bastante agua Ahí cuando yo llegué Y la verdad que saqué Porque a la mañana Estuvo acá Mario Y no había sacado Prácticamente nada Tres pescaditos Y desde que llegué yo Estamos todos sacando Todas las cañitas Que están para aquel lado Están todas Todas las cañitas sacando Así que bueno Zafamos que llegamos A la hora del pique Vamos Creo que ahí Me está picando A ver ¿Qué? Me parece que ya clavé A ver 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 Ahí vamos Lo vamos a traer Por abajo Ahí viene Arriba Este pescadito Vamos Estos son un poquito Más grandes Están saliendo A un mejor tamaño Estos son más lindos Miren el tamaño Bastante lindo A ver Que viene En la de variada Creo que viene Un cangrejo Parece que viene Un cangrejito En la de variada Vamos a ver A ver Si lo veo Si lo saco Allá adelante Un cangrejo Un amugre Algo viene Sí Sí Mira Miren Mugre Mugre Una planta Las plantas Del lecho marino A ver No sé Si está Tuve varios Piquecitos Estaba Estaba chequeando La de variada Como le mostré Llena de mugre Sí, sí Viene 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 Ahí viene 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 Arriba Ese pescadito Allá Al fondo Está El arcoiris Se ve que anda Lloviendo Por algún lado Por ahí Vamos Cuatro Tue 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos acá bajo la lluvia. Ahí vamos. Seguimos con los pejes. A ver si pasa esa nube. Espero que no se largue con todo. Están agarrando los cangrejos. Por eso no me está dando pique. A ver si lo puedo levantar este cangrejito. Está pesado. Va a ser medio grandecito. Ahí viene de los rojos. Doblete de cangrejo. Se me soltó uno. Ahí se me soltó el otro. Doblete de cangrejo. Bueno, tuve un pique violento. No clavó. Abajo. Me comió. Hijo de mí. Bueno. Voy a hacer los últimos tiros y ya me voy a estar yendo. Miren que lindo allá el arcoiris. Pedacito. Frío, gente. Mucho frío día. Bien helado. Bueno, acá los muchachos. Las pesquitas que se fueron mandando. Acá tenemos la pesquita de uno. ¿Cuál es tu nombre? Tony. Tony. La pesquita de Tony. Espectacular. ¿Llegaste a pescar algo? ¿O llegaste a mediotardes? ¿Llegaste tarde? Pero, qué locario. Bueno, bueno. A ver, a ver otro cangrejito. Miren, este es de los grandes. ¡Qué malo, qué malo! Mirá lo que es. De los gordotes. Ahí vamos. Tremendo cangrejo. Vamos. Se largó nomás. Se largó a llover. A full. Miren cómo se largó. Ahí estamos. Vamos a dar por finalizada la pesca. Voy a sacar la levantela de variada. Nada. Pelada. Floja. La variada. Le comieron los cangrejos. Y se cortó un poco la de peje. Así que, bueno. Voy a ir guardando las cosas y ya. Voy a dejar. Los que pude sacar. Son unos pares. Los voy a regalar. Así que. ¿A dónde me los tirás los regalás? Sí. Se los voy a dar ahí a. Y vos sacaste. Se los doy a aquellos que me sacaron menos. Dale, dale. Ahí estamos. Los que llegué a sacar. Dos bastante lindos. Dos bastante grandecitos. Y después. Pescado más bien chico que otra cosa. Bueno, gracias. Como siempre les digo. Nos vemos en un siguiente vidito. ¡Chau! ¿Te llevas, Raúl? ¿Te llevas? No. No es mucho, pero bueno. Para aportar para la causa. Yo filoteo. Dale. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. Otro cangrejito. Bueno, a la hora de los cangrejos. Se cortó el pique de peje. Voy a arrancar los cangrejos a full. Ahí viene otro. Grande. Ahí se soltó. Ahí viene otro abajo. El de abajo es de los rositas. Ahí se soltó el otro también. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Gracias por ver el video.